Soy Infante de Marina y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta base y de darle un saludo a mi familia que está en el Departamento de la Paz y que les deseo muchos éxitos y bendiciones. Y es lo mejor para mí estar aquí porque así le puedo ayudar a ellos y poder sostener a la familia. Perteneciente al primer batidón de fuerzas especiales, doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad de tenernos acá en esta institución. Un saludo a todos los soldados, hoy 3 de octubre y saludamos a mi familia, Sandoval. Pertenezco al primer escuadrón de defensa aérea y un saludo para todos los soldados de diferentes unidades que hoy se encuentran en este lugar y pues hoy es nuestro día y que la pasemos bien. Pertenezco a la unidad de la UHR y el día de hoy quiero mandarle un saludo a todos los soldados hondureños y especialmente a mi familia también y a todos aquellos que el día de hoy son soldados, felicitarlos en su día. Soy el Infante de Marina, Rolando Edgardo Calig Hernández, perteneciendo al primer batallón de infantería de Marina de la Fuerza Naval. Este día quiero saludar a todos los soldados por el Día del Soldado. Soy la Sargento Arraso de Policía Militar, Judith Antonia Morales, asignada al séptimo batallón de policía militar. En este día quiero saludar a todos mis compañeros soldados. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta noble institución.